¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo un señor equipazo conformado por Greninja Elite Así es gente, Shuriken de Agua, Tajumbrío, Hidrocañón De cambio seguro tenemos a Drepion Oscuro, Picotazo Veneno, Aquacola Triturar Y de Cerrador tenemos al Grandioso Nido, Puya Nociva, Colmillo Veneno, Tierra Viva Así como lo ven, así como lo oyen, Siniestro Doble Veneno detrás Sinceramente es un señor equipazo, que sí que Swamper está enderfiado Pero Greninja no le tocaron absolutamente nada Carga más rápido que el Swamperto, Shuriken de Agua, Hidrocañón Pega bastante, tenemos casi dos Hidros, lanzamos el primer Hidrocañón Damos un básico extra, otro Hidrocañón Y esto, si mal no estoy, fue Priority, veamos Sí, fue Priority, nos va a lanzar su Espada Santa Que no nos va a debilitar Y nosotros cambiamos a Nido Ahora, es Nido contra cualquier cosa que esté detrás Y créanme que Nido Oscuro pega bastante, pero bastante bien Ahora lanzamos Tierra Viva Muy bien, muy bien, es que es un equipazo, gente También quiero agradecerles a todas las personas que se han ido al canal del Owencito Owencito TV, gente Por aquí voy a estar dejando arriba y acá una imagen Como pueden buscarme Estamos reaccionando a los capítulos de Pokémon Así es, gente, los capítulos de Pokémon Para recordar cómo fue ese inicio del Kepchu del Pueblo Paleta, gente Salió el mostaza de ahí Fue una locura tremenda El primer capítulo ya lo hemos visto Vamos a ver el segundo, el tercero, el cuarto Y así sucesivamente absolutamente todo Por eso les agradecería que se vayan a suscribirse al canal, por supuesto También en el título voy a estar dejando ahí el nombre del canal Para que solamente le den un clic Vean el contenido Suscríbanse Que de verdad vamos a estar haciendo directos también Ahí sí podemos hacer directos reaccionando a los capítulos que sería una locura Y también va a haber un sorteo Estoy planeando regalar un leyenda Entre las personas que están ahí en el nuevo canal Que de verdad, muchísimas gracias Es un montón de personas Más de 100 personas ya están suscritos a ese canal Gracias a Ibel con Spogo Que obviamente tiene que ver sobre Pokémon absolutamente todo Pero vamos a, como les digo A estar sorteando pases de GoFest Que si me interesa realmente Ya desde la temporada pasada Quise regalarles un pase de GoFest Esta vez se va a poder hacer Ya que tenemos el nuevo canal Y como son pocas personas Vamos a chocolatear ahí Y sacar, no sé Un, dos, tres personitas por ahí Que se ganen su pase de GoFest Y su rango leyenda Solamente vamos a poder uno Voy a estar hablando con los colaboradores A ver si me regalan otro rango leyenda Para que uno de ustedes pueda subir a ese rango Que tanto anhelan Así es Mira, aquí Drepion Sin duda alguna es una tremenda bestia Es una tremenda barbaridad Muy buen Pokémon Ahora, triturar Ojo, yo no sabía gente Que YouTube te daba máximo 10, bueno, 15 minutos Para poder subir un video Cuando estás iniciando Porque ya después se puede una hora Hora y media Pero en este caso Solamente 15 minutos Que mal YouTube Que mal YouTube De verdad, quería subir solamente un video Y terminé subiendo dos Porque primera parte Y segunda parte Ojo Que también Fue un 10, 14 Un 14, 1 Voy a estar dejando las recompensas por aquí Por supuesto Fue un 14, 1 Locura, eh Mira Aquí el oponente Me saca un Cloud Sire Gente Es una tremenda barbaridad Es 100% el Cloud Sire Lo está llevando Muy pero muy sólido El oponente, eh Tenemos un Agua de Elite Así que sacó Obviamente A su A su Cloud Sire Cuando sacamos a Drepion Hice la estrategia Que saquen al tipo tierra Para poder lanzarle Full Full A Cuacola En este caso A Cuacola Y lo dejamos a uno de vida Shuriken de agua Y atrás tenía Su Goose Lord Obviamente Vamos a ejercer presión Con el tema de los escuditos Con el hidrocañón Un tercio de la vida Luego sacamos al nido Que vamos a dejar pasar Absolutamente todo Puede ser Hiroville Triturar En este caso Fue Hiroville Y nosotros a Full Puya nociva Más colmillo veneno Vamos a hacerle El mayor daño posible Es que si Muchos me han estado preguntando Por el interno Oh Wensito ¿Cómo va a ser el sorteo? Pues aquí Yo puedo ver Todas las personas Que se han suscrito Al canal Aquí exactamente Puedo verlos Claro que si Los comentarios Por ejemplo De Simón Simón hermano Un besito Raúl Nicolás En serio Todas las personas Que apoyan En los comentarios Ayudan muchísimo Al canal También ayudan Viendo los videos Por supuesto Y ojo Que no debería haber anuncios Porque el canal No tiene anuncios Aún Así que Pueden agarrar Como si fuera Un YouTube Y ver Los capítulos De Pokémon Que vamos a estar Muy pero muy Sólidos Por ahí Me gustó Porque ya Hace mucho tiempo Tenía la idea Tenía la idea Claro está De ver Les había comentado También De ver Los capítulos En Facebook Pero Facebook Pero Facebook Pues nos censuró La cuenta Nos bloqueó Ojo Tremendo terremoto Bueno Tierra viva Facebook Pues se puso sensible Con el tema Del copyright Y después Descubrí una manera De poder subir El contenido A YouTube Y pues Obviamente Ya lo tenemos Tenemos el capítulo Número 1 Ya tenemos Casi listo El capítulo Número 2 Pero lo voy a subir Mañana A las 12 De la De la tarde Ajá 12pm Voy a estar subiendo El capítulo Número 2 Y en la noche El capítulo Número 3 Si 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 Porque había puesto Una meta De 10 likes Que el owencita Es muy bueno gente De había puesto Una meta De 10 likes En el contenido En el capítulo Pues que solamente Den 10 likes Para poder Pues traerles La segunda parte Y en realidad Fueron 134 likes Una tremenda barbaridad Gente Bueno 134 no eh Ah no Esas son las vistas Gente Son las vistas Me emocioné Me excité Pero Como les digo Este equipo Este equipo Es muy sólido Tu tienes Al tipo agua De elite Y claro Tu sacas Al counter Osea Si el oponente Saca drapeon En este caso Tu le sacas A tu tipo fuego A tu tipo tierra Porque al final Va muy mal Contra el agua Pero tenemos Aquacola Mira Y aquí por ejemplo Tiene virision El oponente Se termina por rendir Porque sabe Que no tiene Absolutamente Nada que hacer Y nosotros tampoco Porque al final Vamos a terminar Por parmearlo Claro que si Era Era cuestión de eso Era darle Tap 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 Ya no queríamos Hacer un poquito Más de tiempo Mira Shuriken En contra Aquí Mira Los oponentes Siempre sacan Ánfaros Yo he visto Que cuando Tienes afuera Aligator Lo acompañan Con ánfaros Tenemos A Nido El Nido Que de un Colmillo Veneno Más básicos Lo va A reventar La va A petar Muchísimo Así es gente Mira básico Tras básico Vamos a dejar Pasar absolutamente Todo Jirovil No hay ningún Problema Y sé que va a lanzar Otro Jirovil Pero tampoco Es que nos vaya A debilitar Es más Nos deja con el Tierra Viva En la mano Y eso es muy Importante Porque seguramente Va a salir Un Registeel Que es daño Super eficaz Ojo Tremenda mitad De vida Que le quitamos Ha generado mucha energía Al Registeel Tenemos que sacar Si o si Al Greninja Lanzarle Obviamente El poderoso Hidrocañón Para ejercer presión En el tema De los escuditos No ejercemos Absolutamente nada Espero que esto No sea un Electrocañón Porque si nos dolería Bastante Escudamos Y tenía Atrás A su Feraligator Nosotros con Full Tajo Vamos a destrozar Al oponente Y recuerden gente Que no importa Que nos conecte Un Hidrocañón Porque al final Somos tipo agua Agarro Umbría Es resistido Hidrocañón Rayo Hielo Triturar Absolutamente Todo el resistido Contra Feraligator Y eres más spammer Porque lo vas a estar Spameando a cada rato Incluso podríamos escudar Pero este no es el caso No queremos que brille tanto Nuestro poderoso Pokémon Aquí nos hace un señor Cambiazo Ya aquí es cuestión De cargarlo Nada más Ya nos hizo Un buen cambio Pero aún así Podemos tanquearte Un Hidrocañón Y Full Aquacola Podríamos debilitarlo Y como les dije Solamente 10 likes Pedí Pero ya fueron 41 likes O sea Necesito subirle Si o si El siguiente video Mañana voy a subir Dos videos creo De los dos capítulos De Pogo De Pokémon Estoy acostumbrado a decir Pogo Los dos capítulos De Pokémon Que es una tremenda Barbaridad gente Vamos Vamos A ver En cuánto tiempo Creen que lleguemos A los mil suscriptores Ya vamos más de 100 Ojito Ojito Que ya vamos más De la décima parte Me agrada Me agrada Porque estamos Hay mucho Pero mucho apoyo Y eso es lo que me agrada Bastante Hay demasiado Pero demasiado Apoyo en esto Hermanitos Ahora Voy a Voy a traer Mucho contenido Gente Mucho contenido Tanto en este canal Como en el otro Quiero subir dos 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 Para tener cuatro videos Obviamente Que si se va a poder Me va a tomar un poquito Más de tiempo Pero No No pienso Bajarle Al tema del Pokémon Del Pokémon GO No le pienso bajar Absolutamente para nada Estamos muy bien Como estamos Con dos videitos Y es más Hay muchas veces Que nuestros colaboradores Nos apoyan Por eso es que No necesitamos tanto De estar muy metidos Ahí En el tema De los combates Porque hay muchos Muchos combates Que ya son de Son de nuestros amigos Así que estamos Muy pero muy bien Veamos Mira Triturar Perfecto Básico tras básico Saben que Yo quiero llegar Ya quiero llegar Cuando 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 Conoce a Greninja Es que Hay capítulos Gente Hay capítulos Que nunca me he visto Se los juro Hay capítulos Que nunca me he visto Pero hay capítulos Que también Me he salteado Porque antes Lo que yo hacía Era salir del colegio Y me iba corriendo A la casa Para ver los capítulos Y pues bueno Estaba a mitad De capítulo Ya Por ejemplo Yo nunca He visto Un arco Donde salga Moltres O sea Un capítulo Que salga Moltres Las películas Claro También vamos a estar Viendo las películas Vamos a estar Viendo Pero ojo Las películas Tenemos que llegar A los mil A los mil Para que el canal Sea verificado Y que podamos subir Un contenido De dos horas Claro que si Ahora Hoja aguda Colmillo veneno Claro que si Esto Es que Es lo bueno O sea Virision Cobalion Van a estar Muy pero muy fuertes En el meta Y para eso Tenemos a Lanido Lanido Es una locura Es una locura Lanido Mira Básicos Es una muy buena Estrategia gente No hay que negarlo Pero mira Mira esto Mira esto Mira esto Colmillo veneno Esto es daño resistido El oponente lo escuda Porque piensa que es tierra viva Nosotros no hay que quedarnos Atrás gente Sabemos que no vamos a llegar Lanzamos otro colmillo En forma de bait Porque ya no nos podemos Dar absolutamente nada El oponente lo deja pasar Y sacamos a Drepion Sabiendo que Drepion Te aguanta Drepion Porque tanto triturar Acuacola Bomba lodo Todo resistido Y aquí es cuestión solamente De darle tap 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 Vamos a generar Más energía eh Claro que si Mira Generamos más y más energía Lanzamos un Acuacola Para ya debilitarlo De una vez por todas Eh lo debilitamos Perfecto Y atrás gente Tenía su Wissing Wow locura El oponente terminó Por rendirse Veamos El Uy Contra Drepion A ver Tenemos una cosa buena Y una cosa mala Bomba Germen Nos va a reventar Tajumbrío También lo va a reventar El oponente escuda Cambio a Drepion Para absorber Tanto bola sombra Como bomba germen O juego sucio Que tenga Y pues bueno El oponente me sacó Su propio Drepion Tiene un fantasma Siniestro Puede tener otro siniestro Detrás O bueno Otro veneno quizás No estoy tan seguro Si 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 Es que carga demasiado Pero demasiado rápido El Greninja Wow Es que locura Carga muy pero muy rápido Aquí es cuestión De la Mira Acuacola Encima Hicimos overtap Pero por lag Porque ya habíamos presionado El tema de la Acuacola Y sacamos obviamente A Greninja Y no vamos a dejar Que lance ningún cargado Tajo de inmediato Esto es para debilitarlo Y que atrás Venga otro Trevenant Trevenant Doble siniestro veneno Me gusta Hidrocañón Cambiamos a nido Y aquí es donde ya El oponente no tiene nada que hacer Porque de un colmillo Más básicos Vamos a poder llegar Al ataque cargado Es que si Es una locura Mira Aquí pudimos escudar Pero No nos va a dejar gente Esto es bola sombra Mira Bola sombra Y a básicos A básicos Terminamos por reventarlo Tierra viva Para el Skuntank Y ganamos la partida Es que Es una locura hermanos De verdad La miniatura La haría de nido Porque está que se luce bastante Pero sin Greninja Esto no puede ser posible Mira Ahí se dio un poquito de lag Tajumbrío Tajumbrío Es lo bueno Y encima te puedes potenciar Cosa que lo haces De potencia gente En los 25 combates No 14 Hice solamente 15 combates En los 15 combates gente Se ha potenciado 4 veces 4 veces Una locura Es demasiado Pero demasiado Esto escudamos Hidro Perfecto Generamos más energía Para que el oponente No sepa cuánta energía tenemos Lanzamos tremendo tajo El oponente lo deja pasar Y atrás tenía Un que reselia Que tajo Lo va a dejar muy Pero muy tocado Miren cuánto daño Es el tajo Es la mitad de la vida Teníamos un tajo Pero saben Qué pasa Decido lanzarle Hidrocañón Porque yo no sé Por qué Le lanzo Hidrocañón Porque realmente Pensé que me iba a hacer Un cambiazo Así que Hidrocañón Pues dije Va a ser el mejor daño Y aquí me saca Por ejemplo A Talonflay Nosotros pues con Nido Aceptamos el osado Y luego cambiamos A Drepion Para lanzarle Un Aquacola Es lo que estaba pensando Pero el oponente Pero el oponente No se digna A lanzarme El ataque cargado Claro que sí Mira los básicos Van pegando bastante Y me va a lanzar Seguramente Vuelo Que es lo más probable Nitro Nitro Perfecto Y sacamos a Drepion Que solamente Con unos cuantos básicos Llegamos al Aquacola Ganamos esta partida Claro que sí Ganamos Y aquí es cuestión De básico tras básico Y el Cresselia Al final gente Terminó por rendirse Vamos Greninja contra Muk A ver Lo que yo suelo hacer aquí gente Es darle básico tras básico Hidrocañón Tras Hidrocañón Que esto es un daño brutal La mitad de la vida Cambiamos a Drepion Para absorber Tanto el Bomba Ácida Como el Pulso Umbrío U Onda Tóxica Ya si lo tuviera Que estoy prácticamente seguro Que no En este caso Me cambian a Machamp Y gente Mi gente Machamp Con pura Aquacola Puede hacerle frente Bueno con Drepion Con pura Aquacola Puede hacerle frente Absolutamente A todo lo neutral Somos oscuros La mitad de la vida Un básico Dos básicos Tres básicos Nos gana Priority Y aquí me di cuenta Que puedo sacar a Nido Para terminar Por basiquearlo Ya que tanto Golpe Karate Tajo Cruzado Y Roca Afilada Avalanche también Son resistidos Por el poder De la Nido Tajo Cruzado Básico Terras básico El oponente Saca Ojo Ojo Al piojo Que salió El piojo Gente Estamos hablando De Golizogoth El oponente Pues nos cambia Esto va a ser Pulso Esto va a ser pulso Si o si Veamos Pulso No hay ningún problema Cambiamos a Guerra Ninja Básico Terras básico Escudamos esto Yo sé que va a ser Bomba ácida Yo lo sé Pero necesito La vida todavía Suficiente Como para poder Tanquearte Muy pero muy bien Los Garra Umbria Porque si no Me hubiera debilitado Prácticamente Lanzamos Primer tajo Perfecto Otro tajo Y después De este básico Otro tajo Vamos Tajo Perfecto Damos un básico Tajo Esto tenemos que escudarlo Pero nos da la posibilidad De poder llegar A doble tajo Nuevamente Pero vamos a hacerlo Más fácil Primer tajo Y luego cambiamos A nido Para conectar Tremendo Colmillo veneno Que esto es daño neutral Un daño potentísimo Que es más que suficiente Para poder ganar Esta hermosa Partidita Siguiente combate Greninja Contra Sandlash A ver Sabiendo que tenemos Un nido Sabiendo que tenemos Un Drepion Debemos hacerle El mayor daño posible Así que me voy Directamente Por el poderoso Hidrocañón Que sería daño neutral Colamos básico 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 Y esto sigue así Hasta que Podamos cambiar A Drepion Para poder conectar Ese triturar Y el oponente Seguramente Se va a ir Por el fuerza bruta Porque es el daño Más potente Que tiene Ya se ha nerfeado La defensa Como el ataque Así que el siguiente No va a doler Tanto Muy pero muy bien Damos básico Tras básico Lanzamos triturar Tras triturar Para hacerle El mayor daño posible Pero seguramente Lo va a Uy Pensé que lo iba a escudar Pensé Esto va a ser Juego sucio ¿Verdad? O fuerza bruta Fuerza bruta Perfecto Tenemos a Greninja Para terminar Por basiquearlo Ya tenemos Doble hidrocañón No va a salir Claro que no No va a salir Ese Sandlash Sabiendo que tenemos Casi tres Tajumbrío Primer tajo Perfecto Nos potenciamos Segundo tajo Esto es una locura Gente La potenciada Que tiene Tajo Perfecto Damos un básico No hay ningún problema Escudamos Y es cuestión de básico Tras básico Tras básico Tras básico Y recuerden Y recuerden que atrás El oponente Tiene a un Sandlash El oponente Va a escudar Porque sabe que estamos Potenciados Lo escuda Doy un básico Extra Lanzo hidrocañón Y luego sigo Con la potenciada Ajá Perfecto Básico Básico Y tajo GG Si Si gente Vamos Tajo Lo debilitamos Y se potencia otra vez Al último Incluso Que dice Nah Esta es potenciada Máxima Que resele A ver Tenemos un lead Que es neutral El oponente Me cambia A su matchup Nosotros cambiamos A nido Que es la respuesta Clara Y lo más Counter Que tenemos De este Pokémon Así que directamente Lanzamos Colmillo Veneno Esto es daño Neutral Colmillo Lo deja pasar El oponente Y ahora es cuestión De básico Tras básico Lo más probable Es que pueda ser Un roca afilada Pero fue un tajo Y ahora es cuestión De básico Tras básico Ahora si mira Tap 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 Lanzas colmillo Veneno El oponente Lo va a dejar pasar Porque sabe Que es un Creselia Tanque de tanques Y ahora Vamos a intentar Llegar al O próximo Colmillo Veneno Y después Al próximo Pero esto ya Tiene que escudarlo Porque si no Estaría muy Pero muy tocado Mira los básicos Como pegan Está en la mitad De la vida Cambiamos a Drepium Sabiendo que el oponente Lo más probable Es que nos intente Dar con el Hierbalazo Ahora te cambia A Likiliki Y tú puedes lanzarle Full triturar Hay que tener cuidado De que ese Likiliki No tenga terremoto Que es lo único Que estoy viendo Que puede hacerle El mayor daño posible A ver Esto es golpe cuervo Perfecto Básico Tras básico Triturar Tras triturar Claro Básico Básico Es que Pega más Y eso te ayuda Bastante Pero en ciertas ocasiones Pues es como si no Le hubieran dado nada En ciertas ocasiones Pero en otras Por supuesto que sí Mira Tremendo Aquacola Lo debilitamos Y Greninja Se queda Contra el Cresselia Sabiendo que Un hierbalazo No me va a debilitar Por eso es que Lo dejo pasar Estamos muy bien Y bueno Princesos Si les gustó Los combates No se olviden Suscribirse Comentar Dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos En el siguiente video Y apoyen también Al siguiente canal Gente Un besito En el anuncio Adiós Acabó la preparada En el estilo Vájaro Que quiero contar Sobre este tiempo Si lo vas a argumentar